¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como anunciábamos, recibimos a la directora de área de Defensa del Consumidor, la escribana Ana María Sánchez. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de la aplicación Precios Hub, que se presentó en el día de ayer. A partir de allí vamos a conversar también de otros asuntos, pero, a ver, la impresión que queda es que a partir de ahora ya no hay excusa, si uno quiere consultar en la previa en qué lugar puede adquirir de manera más barata los productos, es simplemente bajar una aplicación que incluso la estamos viendo en pantalla y es bastante sencilla. Sí, es muy sencilla y le da al ciudadano, al consumidor, la posibilidad de elegir dónde comprar. Hoy en día tenemos precios diarios que están conectados desde las cajas de los establecimientos a nuestros servidores y de esa manera tenemos los precios al día. Claro, eso es bastante interesante también de detallar. Ya vamos a contar cómo funciona la aplicación, pero lo primero para garantizarle a la gente es que la información va directamente desde la caja del comercio hacia el área de defensa del consumidor. Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad de que el comercio diga que tiene un precio y eventualmente uno se encuentre con otro. Sí, supuestamente eso es lo que le van a cobrar en la caja. O sea, podría haber una diferencia si en góndola tiene un precio menor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Si de repente hay un artículo que vale 60 pesos y en la caja le cobran 70. En ese momento el consumidor, a través de la aplicación, puede enviar hasta una foto de la góndola para el área de defensa del consumidor y poder demostrar que hay una infracción. En ese caso hay una diferencia en el precio de góndola y el de la caja, el que le cobran. Y el que le tienen que cobrar es el precio de góndola, porque si no estamos frente a una infracción que es el artículo 15, que además es uno de los que más tiene sanciones en nuestra ley porque la gente denuncia y bueno, el aparato inspectivo se va al supermercado, llena un carrito y ahí ve la diferencia y si hay diferencia se le abre un acta de infracción. A ver, en cuanto al funcionamiento de la aplicación, expliquémoslo, ¿cómo es que funciona? Es muy sencillo. La verdad, si ustedes ven las pantallas, usted puede seleccionar un producto y ahí lo tenemos en la lista de todos los productos, vamos a ver desde todos los artículos que están en la canasta básica establecida por el área ya preestablecida. Es decir, hay 150 productos que son los que están en ese listado y uno puede comparar los artículos con los precios. Puede también hacer una canasta, si usted quiere puede ir marcando, marcando, marcando. Una especie de surtido previo. Un surtido semanal, un surtido mensual y en esa forma también puede. Y puede ahí, la aplicación le va a dar el precio en los distintos lugares que marca porque es georreferencial. Dentro de la aplicación le va a marcar todos los establecimientos que están en la zona suya de referencia o usted puede también buscar en otras zonas para buscar el precio más razonable, más beneficioso para el consumidor. En esa aplicación van a aparecer íconos que es, por ejemplo, el verde con un signo de pesos significa el precio más barato de todos los supermercados que están dentro de su zona. Después tiene otro ícono que es, que tiene un carrito, es un precio un poco más y después tiene otro en azul, es un precio intermedio que es mayor de los otros dos. Y también hay un ícono que tiene el carrito en color verde con un diamante que ese significa que en ese establecimiento ese producto tiene una oferta, tiene un precio especial porque es oferta. Y después tiene los rojos que son los precios más caros. Claro, o sea que uno puede en la previa ver incluso... En la aplicación aparecen establecidos, usted puede ver en una parte que dice ayuda y ahí usted ve indicados estos íconos que yo le estoy explicando. ¿Y cuántos comercios están incluidos? Bueno, en esta primera etapa se incorporaron las grandes cadenas. Hoy están incorporándose aquellos establecimientos que en el sistema de precios anterior, en el SIP que teníamos, efectuaban la declaración en forma mensual. Son los establecimientos que no tienen de repente el sistema de facturación que permite hoy enviarnos la información al área de defensa del consumidor. Pero, por supuesto, queremos que estén incluidos todos y les estamos dando plazos para que procedan a incorporar dentro de sus programas de facturación esta importante herramienta. Y además, de hecho, lo quieren, quieren tenerlo. Y bueno, el decreto... ¿Hay un plazo obligatorio para sumarse? En el principio las cadenas fueron inmediatamente, porque ellos tienen todo el sistema de facturación que le permite tener este web service y conectarse directamente. Para ellos venció el plazo el lunes, 6 de junio, y ahora lo prorrogamos por 30 días más. Inclusive para esos establecimientos del interior y de Montevideo que todavía no tienen el sistema, estamos habilitando alguna especie de escrito que presenten, comunicándoles que están caminando hacia ello. Y, por supuesto, se van a analizar caso por caso y le daremos el tratamiento que requieren. Bien, pero lo importante para la gente es que en un plazo relativamente corto, un par de meses, ya van a estar la mayoría de los comercios incluidos. Estamos pensando que van a ser unos 320 establecimientos que van a estar incluidos. ¿En Montevideo? No, en todo el país, en todo el país. Los establecimientos que están obligados a enviar diariamente la información al área son los que tienen, es una cadena con más de cuatro locales. O los establecimientos que tienen tres cajas registradoras. Quiere decir que el que tiene menos no está obligado a enviar la información diaria de precios. ¿Y es solamente para supermercados o eventualmente puede extenderse a otro tipo de comercios también? Bueno, ya en nuestra aplicación podemos ver que hay algunas canastas especiales, que es, por ejemplo, cuando vienen los comienzos de clase, tenemos una canasta de artículos escolares. Y ahora ya hemos empezado a hacer los primeros contactos con las farmacias. La idea es tener una canasta básica con determinados artículos. Ya de ello hay farmacias que tienen 38 artículos de la canasta que tenemos de los supermercados. Es decir, artículos de tocador, shampoo y todo eso. Y la verdad fue muy bien visto y fue como diciendo, queremos tenerla. Es algo que nos pasó distinto con los supermercados. Aquí en la primera reunión que tuvimos con una recién de los grandes grupos de farmacia, al contrario, están dispuestos y nos han mandado hasta una canasta sugerida. En los supermercados primero había un poco de resistencia. Sí, había un poco, pero realmente fue un trabajo que tuvimos muy bueno. Y la verdad que al principio ellos explicaban que justamente ellos... Porque, claro, fue todo en el problema de la inflación en el primer momento cuando se pasó a otro dígito. Y ellos nos explicaban que ellos son tomadores de precios, que en definitiva la inflación por ahí no tendría que venir, sino que de repente hay que mirar... Cada uno lo mira desde su perspectiva. Desde su perspectiva. Pero realmente fue muy buena la experiencia con ellos. Siempre ha sido muy bien y siempre han facilitado las cosas como para que se produzcan. Ahora, desde su visión, desde la visión de la directora de área de Defensa del Consumidor, ¿lo que le falta a la gente es información? Sí. Creo que nosotros esta aplicación tenemos que darle el impulso que tiene porque es importante y tiene que haber una campaña de fusión importante para que sepa manejar. Y no solo por esta aplicación, sino que por todos los servicios que ofrece el área de Defensa del Consumidor. Pero le pasa desde la visión de la presidenta del área esto de... Bueno, a ver, tenemos la posibilidad de que la gente entre en la página web y consulte los precios, tenemos la posibilidad de realizar denuncias, el mecanismo es efectivo, pero quizás no es tan utilizado. ¿Está la percepción esa de que la gente quizás no sabe todas las herramientas con las que cuenta? Sí, yo creo que sí, que hay que darle más difusión y que la población conozca todas las herramientas. En la página también hay un registro de antecedentes de las empresas y uno puede consultar cuáles son los comercios o las empresas que son infractoras. Y ahí va a haber el motivo porque se establece el nombre, la razón social, el nombre de fantasía de la empresa y a su vez el motivo de la infracción y la sanción aplicable. Porque a uno quizás como consumidor a veces le pasa que quizás no queda del todo satisfecho con un servicio o que eventualmente se siente perjudicado y muchas veces la percepción es, bueno, ¿para qué lo voy a denunciar si en total no pasa nada? No, hay que... Vamos a aclarar, porque una cosa es denuncia y otra cosa es consulta y plantear un caso donde uno quiera una resolución de su problema. Es decir, si es un problema, por ejemplo, con algún organismo público que sucede, con OCE, con UTE, en esos casos el organismo presta una herramienta muy importante que es la mediación y la audiencia con ese proveedor, tanto público como privado, le estoy diciendo. Y después está la denuncia. La denuncia es cuando uno no quiere ningún tipo de... Solamente quiere denunciar, quiero decir que esto no pase más. Entonces, en ese caso la denuncia no tiene ninguna repercusión para el consumidor, simplemente lleva otro camino que es el de la asesoría jurídica y del departamento de inspecciones que labrarán las actas correspondientes si hubo infracción, ¿no? Claro, pero si, por ejemplo, uno está disconforme o tiene un problema que muchas veces pasa con las empresas de telefonía celular, de televisión para bonas, de lo que sea, que uno de repente tiene algún problema que no se lo pueden solucionar. ¿Qué sucede cuando uno llama a Defensa del Consumidor? Bueno, cuando uno llama o cuando uno manda un mail. En el primer momento lo que se hace es asesorar a ese consumidor y ver si efectivamente quiere que le resolvemos el problema. Entonces ahí hay un instrumento que tenemos que es la carta de información preliminar. Nosotros nos ponemos en contacto con ese proveedor, le trasladamos el problema del consumidor y ese proveedor tiene 10 días para contestarnos, ¿no? Si en esos 10 días no nos contestó o nos contestó y nos dijo de que no reconoce el reclamo o de que no, entonces ahí llamamos al consumidor y le ofrecemos una audiencia. Y esa audiencia se celebra con un funcionario nuestro, con el proveedor y con el consumidor. Y ahí tratamos con el mediador, con el funcionario que está tomando la audiencia, es un abogado, trata de conducir la audiencia para acercar a las partes a un acuerdo. Que puede ser que le devuelva el producto, que le devuelvan el dinero de lo que pagó, de algo de más, infinidad de cosas, que le arreglen el electrodoméstico. ¿Y en qué porcentaje los usuarios tienen razón? Aproximadamente, ¿no? No, no, la mayoría. Hay algunos casos, como en todo, ¿no? Pero la mayoría es, por supuesto, el consumidor es el que tiene la razón. ¿Y hay algún mecanismo para obligar a las empresas a que respondan? No, obligar no. Es decir, lo que tenemos son las herramientas que le acabo de decir, la mediación, la audiencia y la denuncia. Inclusive... ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si la empresa no va a la audiencia? Ah, bueno, si no va a la audiencia, en ese caso, se procede por parte de la oficina a sancionar a esa empresa, se le abra un acta de infracción por no concurrir a la audiencia. Ahí van a ver que hay una cantidad en ese registro de empresas y de antecedentes, van a ver que el artículo 42 es increíble la cantidad de empresas que no vienen a veces a las audiencias y son sancionadas. Uno puede ver ahí el nombre de fantasía y, bueno, ve que esa empresa no viene a la audiencia, ¿no? Incluso hasta en la previa de contratar un servicio, uno podría fijarse eventualmente cuántas sanciones tiene la empresa en la previa para saber si después ya va a tener problemas. No quiere decir que vaya a tener problemas. No, no, capaz que no, pero si ya hay una conducta repetitiva de que no concurre a la audiencia, esa empresa no toma en cuenta al consumidor. Y en cuanto a la conformación de los precios y, bueno, toda esta polémica que hay en torno a si existen precios abusivos o no, que es algo que ustedes han estado relevando, por lo menos el comportamiento de los precios. Ustedes no hablan de la formación de los precios, obviamente. No. Pero en cuanto al seguimiento de los precios que hay, se habla mucho y está mucho en boga la posibilidad de darle más herramientas al área de defensa del consumidor. Y a eso iba dirigida la pregunta. ¿Qué necesitarían ustedes para poder hacer un mejor control? No, el control, inclusive nuestra base de datos, es importantísima, es muy rica, inclusive es tomado por muchos analistas, o el propio ministerio la ha utilizado, por supuesto. Bueno, de hecho el Pizzereté con el relegamiento de precios lo sabe ahí. Exactamente. Nosotros tenemos en nuestra base de datos, desde el año 2006, la información de precios. Quiere decir que si uno quiere hacer un estudio analítico y concreto de la canasta y de los artículos, es una información valiosísima. Y ahí se puede ver y analizar los incrementos que han tenido los precios. Y de hecho en nuestra oficina, cuando teníamos las declaraciones quincenales o mensuales, se elaboraba un informe que muchos, la prensa lo utilizaba y se decía qué artículos se habían subido, qué artículos se habían bajado y cuál era el promedio. Pero hoy en día creo que con esta información diaria podemos tener las estadísticas al día. Claro, mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Y eventualmente la experiencia internacional. ¿Ustedes participan de foros, de encuentros? Sí, sí, sí. ¿Qué diferencias hay con relación a cómo funciona aquí en el lugar? Bueno, yo le voy a decir que a nivel de Iberoamérica, porque el área de defensa del consumidor participa en el FIAC, en el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, y la experiencia en este sentido de la aplicación que tenemos hoy no existe a nivel ni de América ni de Iberoamérica, ni siquiera de España y Portugal. Es algo inédito. Es algo, sí. Inclusive el sistema de precios al consumidor fue premiado a nivel mundial en la cumbre mundial de la sociedad de la información. En mayo del año pasado fui a recibir un premio en Ginebra por la innovación que significaba esto en una aplicación web. Imagínese hoy con una aplicación diaria. Fue premiado cuando los precios eran de 15 días y de un mes. Creo que hemos avanzado kilómetros con respecto a esto. Y hay otros países que tienen algo similar, por ejemplo, Panamá tiene Cuide su Bolsillo, pero no es lo mismo que esto, es decir, no hay una conexión de la caja del establecimiento con nuestros servidores y tener la información. Es precios relevados como teníamos antes nosotros. Argentina tiene... Tenía los precios cuidados. Precios cuidados, ahora tiene precios claros. La semana pasada fue reunión de Mercosur, y vinieron las nuevas autoridades de defensa del consumidor y nos mostraron los precios claros, como les llaman ahora, y yo les mostré los precios justamente de la nueva aplicación. Dijo, realmente nos superaron porque no tienen esa conexión, es distinto. Es mucho más sencillo y es con listados de precios, no es georreferenciable. Ayer el viceministro Pablo Ferreri hacía referencia, entre otras cosas, a algún informe de organismos internacionales vinculados a las herramientas que habría que darle al área de defensa del consumidor para poder sancionar eventualmente a los precios abusivos. En ese sentido, la eventualidad de la aprobación de la nueva ley, de un nuevo marco normativo... Estaban hablando de defensa de la competencia. Sí, bueno, pero usted participa también. Nosotros participamos también... Solamente con el relevamiento. A eso iba justamente, a si van a tener injerencia o no eventualmente en la sanción y si esto les representaba algún cambio interno en el funcionamiento a ustedes. Nosotros participamos, somos parte del programa COMPAL de UNTAC, de Naciones Unidas, y ahí este año en Colombia se hizo la primera conferencia del programa COMPAL donde se establecen las actividades para el 2016 y 2017. Y COMPAL tiene la intención de apoyar a América Latina y dentro de América Latina está apoyando este año a defensa de la competencia, aportando normativa. Para el año que viene están las actividades para defensa del consumidor. Es decir, el año que viene nos van a apoyar a defensa del consumidor en materia judicial. Es decir, vamos a hacer talleres para darle a los jueces una visión de lo que es defensa del consumidor para que puedan aplicar la ley, que hoy en día la ley 17.250 los jueces no la aplican. O sea, no es que haya un problema en el marco normativo, sino que no se aplica. No se aplica, prefieren utilizar el Código Civil, algo que ya no está, y teniendo la ley que ofrece mejores beneficios y mejores resultados, no la aplican. ¿Y qué pasa? ¿Es un tema de desconocimiento eso? No sé, es un miedo a no avanzar o miedo a... no sé, no sé. Veremos cómo surgen esos... qué pasa en esos talleres. ¿Y qué establece esa ley? ¿La 17.250? No, la 17.250 es la ley que tenemos y por la cual nos guiamos y es nuestra ley, es nuestro marco normativo dentro, es la ley de relaciones de consumo. Nosotros queremos hacer talleres para que los jueces conozcan la importancia de la ley y puedan aplicarla. Y eso es para el año que viene. Naciones Unidas nos va a apoyar en eso, en la parte de capacitación a los jueces. Este año está haciendo capacitación en materia de defensa de la competencia. Por eso el Ministro ayer habló... Pero en cuanto al seguimiento de los precios, ustedes no van a hacer más nada que lo que hacen ahora. No, con los precios, ya le digo, incorporemos la canasta de farmacias e iremos haciendo los estudios correspondientes como los hacemos siempre. Y bueno, por ahora en materia de precios, recién esto es nuevo y vamos a ir viendo cómo se da. La última. ¿Y les sorprendió quizás el número de descargas o tuvieron alguna información acerca de cómo empezó a funcionar estos primeros días la aplicación? Bueno, ayer tuvimos un momento ahí de sorpresa porque parece que hubo muchas descargas y en un momento tuvimos que hacer ahí unos ajustes, pero esperemos que todo camine y que resista a soporte. O sea que en verdad tuvieron muchas... Sí, tuvimos, sí. Sí, sí, sí. Bien, le agradecemos, pensé, esta mañana aquí en Telebuendía. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.